Se abordará la división por regiones de la palma de la mano. Este es un preparado cadáverico de mano desde una vista anterior. Se señalan los términos de relación y situación. La región superior, inferior, lateral, medial. Se divide a la palma en tres regiones. Palma lateral, también denominada tenar, una región palmar media y una palmar medial, también denominada hipotenar. En la región tenar, se describen los músculos organizados en cuatro planos. En el plano superficial, confundiéndose en la misma masa muscular, se encuentran los músculos, aductor corto del pulgar y flexor corto del pulgar. El siguiente plano posee el músculo oponente. Por debajo del mismo, se observa el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Profundo a estos, se visualiza el músculo adopter del pulgar. En la región palmar media, se señalan los tendones de los flexores comunes, tanto los superficiales como los profundos de los dedos. Orientados en forma paralela a estos últimos, se encuentran los músculos lumbricales. Pintado en amarillo y discurriendo entre estas dos regiones descriptas, se encuentra el nervio mediano, dividiéndose en su ramo tenar y sus ramos digitales palmares. En cuanto a la región hipotenar, se observa el músculo flexor corto del quinto dedo. Sobre este, se presenta el nervio ulnar, dando sus ramos digitales palmares. Y como elemento vascular, se describe el trayecto de la arteria ulnar, formando el arco palmar superficial, dando origen a las arterias digitales, las cuales irrigarán los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias!